Hoy como yo te vi, caminando en la calle, me gustas como tu me miras, como tu me gustas, me gustas talizar, me gustas hablarte contigo, como si, tu me encantas, tu me amas así, yo te quiero así, como esta noche, como si, en la calle yo me enamoré contigo, sabes tu me gustas así, como yo te vendo así, nunca yo te pido, como yo te miro, tu me gustas así contigo, oh, 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 en la calle yo me enamoré contigo, sabes tu me gustas así, como yo te pienso así, nunca yo te olvido, como yo te miro, tu me gustas así contigo, oh, 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 cuando yo te vendo a ti, me gustas como tu me muevas tu cuerpo, tu me matas en la liga, como tu voz, como si, tu sabes, tengo fama aparte del mundo, me siento aparte tuyo, tu me gustas así, yo te quiero así, me vento y conmigo baby, me vamos a salir en la calle yo, como yo me siento el amor contigo, te déjame, te dejo un beso, solo yo soy para ti, tu sabes baby baby girl, en la calle yo me enamoré contigo, sabes tu me gustas así, como yo te vendo así, nunca yo te pido, como yo te miro, tu me gustas así contigo, en la calle yo me enamoré contigo, sabes tu me gustas así, como yo te vendo así, nunca yo te pido, como yo te miro, tu me gustas así contigo, oh, 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 es que contigo me siento dichosa, sabes que tu eres mi vida hermosa, cada madrugada me sueño estar contigo, pero despierto yo que es solo que soy yo prohibido, te olvido, son las cuantas horas, pero con tus hechos, de vueltas cuanto me valoras va a acelerar, equivocarte a conmigo, ahora entiendo porque te amo tanto, mi amor, escucha lo que vengo a decir, yo me lo lejo todo para ti, desde el primer momento que te vi, con esa sonrisa que nadie te iguala, solo quiero saber si tu al igual me amas, hoy como yo te vi, caminando en la calle, me gustas como tu me mires, como tu me gustas, me encanta estar y ser, me gustas hablar contigo, como si, tu me encantas, tu me amas así, yo te quiero estar así, como, esa noche, como si, en la calle yo me amaré contigo, sabes que tu me gustas así, como yo te vendo así, no quiero este video, como yo te miro, tu me gustas así contigo, oh, 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 en la calle yo me enamoré contigo, sabes que tu me gustas así, como yo te pienso así, nunca yo te olvido, como yo te miro, tu me gustas así contigo, oh, 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 lo но sabes qui es, haha, mi geth, the blue dragon, comigo, they be a a-r article, la music, and do I love music, the never heady is young, I'm in soon, blue dragon, brrrr-a-rrrra, braaa, cabello, 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 Timur,